Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este programa En Casa Aprendemos, el programa de la Secretaría de Educación de Medellín. Les cuento que hoy vamos a tratar un tema muy interesante y son todas esas experiencias innovadoras que aparecieron durante la cuarentena. Entonces vamos a tener unos profesores, unos docentes, psicólogos que nos van a estar acompañando y nos van a estar contando cuáles fueron esas experiencias significativas que se han tenido durante esa cuarentena, durante esa época. Además, les tengo otra noticia. Resulta que hoy llegamos al final de la emisión de estos programas que han sido posibles, gracias a la Secretaría de Educación de Medellín y por supuesto al programa Entorno Escolar Protector, quienes nos han acompañado y son los que construyen y nos apoyan en estos libretos, en todos los temas que tratamos. Entonces para ellos muchas gracias. Y por supuesto, para ustedes televidentes, gracias, gratitud infinita por habernos acompañado durante estas 15 emisiones que realizamos del programa En Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación. Un saludo también muy especial para nuestra Secretaría de Educación, Alexandra, quien siempre estuvo muy pendiente y al tanto y a todo su equipo de trabajo que han estado y hacen posible que hoy este programa En Casa Aprendemos llegue hasta sus hogares. Bueno, y para iniciar este programa, siempre con toda la energía y antes de saludar los invitados, quiero que empecemos con Trova porque, o rap, no sé, siempre nos acompaña David Gómez, nuestro músico Trova. ¡Bravo! 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 articulado con todos los procesos al interior de la institución educativa. Quiere decir entonces que los jóvenes proponen cómo quieren aprender, de qué manera, a través de qué metodologías y les hacen un llamado y una propuesta directa a los docentes y a las directivas quienes de manera muy abierta y receptiva los aceptan. Y entonces estamos hablando de que en este momento, el día de hoy, estamos articulados con el proyecto de transformación sostenible de los jóvenes, el plan de convivencia escolar y los planes de área de cada una de las asignaturas. Nos articulamos, nos fortalecimos y toda la comunidad educativa estamos hablando un mismo lenguaje. Podríamos hablar de muchísimas experiencias, pero creo que aquí se resume todo y es cómo juntos nos hemos unido para generar aprendizajes desde nuestras casas a través de la virtualidad. Los jóvenes lideran, los jóvenes tienen voz, los jóvenes proponen y eso es lo más enriquecedor del proyecto en este momento. Así es, hemos escuchado acá a través de nuestro programa de otras experiencias, estudiantes y docentes que han acompañado, por ejemplo, la creación de emisoras, estudiantes y docentes que han acompañado la creación de esos grupos de WhatsApp para apoyar a otros compañeros. Entonces, se han ido armando como un montón de redes de apoyo que han surgido, por supuesto, en esta época de cuarentena y que la idea es apoyar no solamente a los estudiantes del mismo grado, sino que también apoyan a los que vienen atrás o los que están en grados inferiores y a la comunidad educativa en general. Entonces, muy llamativo eso. John Brailler, hablemos de esas experiencias significativas en esas instituciones educativas. Claro que sí. Para nosotros es muy, muy grato aprovechar este tiempo de contingencia buscando todo ese potencial que tienen los profesores, los coordinadores, la rectora, que ha hecho una apuesta muy grande para mantener a estos estudiantes activos en la institución educativa. Entonces, esta experiencia que surge de un periódico que ya estaba en institución, pero que estaba quietecito, ¿cierto? Y lograrlo revivir y dar a conocer todo lo que el programa tiene para estos jóvenes, para la comunidad, es muy, muy valioso. Y mantener la comunidad unida es súper valioso en el sentido de que estamos articulando con docentes, con rectora, con los coordinadores y todos participando de una manera muy, muy positiva. Bueno, les cuento que tenemos llamada. Tenemos a Isaac en la línea de Aranjuez, Isaac Cabrera. Isaac, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. Bueno, ¿y la institución educativa a la que perteneces? Silberto Sarte Avendaño. Institución educativa Silberto Sarte Avendaño. Ah, bueno, del rector que ahorita voy a tener en videollamada. Sí, el rector, por eso le he estado viendo. Bueno, ¿y qué nos quieres contar? ¿Cómo has pasado esta cuarentena en la casa estudiando juicioso? Bien. Sí, muy juicioso. ¿Cuántos hermanitos tienes? Soy hijo único. Sí, y entonces, ¿cómo va ahí con la mamá haciendo todas las tareas? ¿Bien? Sí, señora. Ay, bueno, qué rico, Isaac. Saludarte, te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde el set. Y ahorita que esté conectado con el rector, te cuento. ¿Listo? Sí. Un abrazo. Salud. Salud. Bueno, de verdad que estas iniciativas son muy ganadoras y qué rico que no solamente se estén presentando en este momento, sino que puedan perdurar en el tiempo. Como decían, el periódico que en algún momento existía, pero por cosas de la vida se paró, no se dejó de hacer y ahora se renueva. Lo mismo las emisoras que hemos hablado de los estudiantes. Entonces, qué rico que estas iniciativas queden ahí. Les cuento que ya tengo conexión con el rector de la institución educativa, Gilberto Alzate Alvendaño. Y se trata de Humberto Bermúdez. Bueno, qué rico que estés conectado con nosotros. Nos acabo de llamar un estudiante de esa institución, de ISABAC. Lo quería saludar. Hermoso. Bueno, rector, en su institución educativa también se vivieron, o sea, están viviendo procesos muy exitosos, innovadores en esta época que estamos viviendo. Cuéntenos de qué se trata y cuáles son esas experiencias chéveres e innovadoras que tiene su institución educativa. Lo primero que todo, construimos una unidad y solidaridad, un trabajo en equipo muy fortalecido con la parte directiva, docente, padres de familia, estudiantes del equipo psicológico. Y hicimos una gran tarea de proponernos realizar un canal en YouTube para llegar a un medio masivo en todos los padres de familia con cantidad y pertinencia, logrando universalizar contenidos agradables que permitieran que los padres de familia tuvieran capacitación para el buen vivir, la armonía en los hogares, que es lo que más nos importa ahora. Esa es la prioridad. Los contenidos los vamos avanzando lentamente, pero el buen vivir en casa, la comunicación y las relaciones se vuelve un tema urgente porque sabemos que la permanencia en la casa es para forjar un marco de posibilidades diferentes, donde la familia se repiesa. Piensa que esos hogares se conviertan en laboratorios de repensar y mirar niveles de responsabilidad en el hogar también como un proceso de aprendizaje. Me parece importante destacar a mi equipo de psicología, a Pablo, a Judy, a Elvin, a Paola y a mi maestra de apoyo, Jaycee y Dayan, que hicieron el liderazgo para que este programa saliera adelante. Yo creo que a las familias tienen que entender que desde la parte directiva del colegio y todo su cuerpo de docentes, estamos empeñados en pensar en ellos. ¿Cómo podemos ir nosotros en ese contacto de intimidad también en los hogares que nunca lo habíamos tenido, ni con docentes ni con papás, entrar hasta los hogares y verizar cómo están para mirar cómo realimentar procesos, desarrollar unas estrategias día a día que permitan conocer de primera mano para nosotros intervenir en cualquier asunto que... La esperanza se ha convertido en un evento importante. Tenemos 380 suscriptores, 4.000 visitas y 500 horas de grabación. Creo que eso ha permitido entender que tenemos una voz de esperanza, de amor, de cariño, de familia y que sientan que el Exate vive por ellos. El Exate es una institución que ha podido tener una gran masa de estudiantes y padres de familia. Estamos, como nunca, conectados con ellos. Esta victoria ha permitido que podemos llegar como paciencia a todas esas familias con la mejor presencia posible, el cariño y el amor que nos da esta misión digital que nos dio Dios de enseñar, por más valores y cuando tenidos académicos. Así es, señor rector, experiencias significativas y lo que hemos venido hablando de cómo flexibilizar a veces el currículo, la forma de evaluar de los profesores, también cómo, digamos, manejar esas situaciones o esas emociones en el hogar es lo importante en este momento y son los nuevos retos o transformaciones que han venido teniendo la educación en esa época de COVID-19. Los invito a que veamos un video que nos preparó Jerónimo Ospina. Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Ospina Chancí, estoy en la institución educativa, maestro Fernando Botero. Hoy voy a hablar sobre el COVID-19. Les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo se sienten en medio de esta pandemia? Yo me he sentido bien y tratando de tener las cosas lo más positivas que pueda. Comparto mucho con mi familia, jugamos juegos de mesa, hacemos mucho deporte, muchas cosas. ¿Ustedes qué hacen en esta cuarentena? ¿Se sienten bien? ¿Ustedes qué hacen con su familia? Y retomo acá nuestro programa con Sandra, con Brainer y con el rector Humberto, que está conectado con nosotros a través de videollamada y con David también, nuestro músico. Bueno, y les cuento que yo me supongo que ustedes en esta época que están viviendo también han aprendido un montón y han aprendido también a descubrir temas desde lo humano, pero también desde el componente educativo. Yo quisiera que nos contaran cuáles han sido como esas experiencias personales desde lo humano, pero también esos aprendizajes en el entorno educativo. ¿Qué tal si iniciamos con Sandra? Mira, ese tiempo nos ha propuesto nuevos retos y uno de ellos desde lo humano es conectarnos con ese otro, con esa historia que tiene, con esas habilidades y esas fortalezas que de pronto no conocíamos. Entonces, si pudiéramos hablar de algo humano, es el tema de cómo hemos descubierto que somos una comunidad educativa resiliente, fuerte, capaz de trabajar en equipo, que se repiese y reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje. Entonces, me parece que eso es algo que nos ha fortalecido mucho. Y desde los procesos educativos se han hecho grandes esfuerzos, desde los profes que han modificado sus nuevas formas de enseñar a esas nuevas formas, desde la tecnología, las familias que se han repensado, cómo venían acompañando a sus hijos desde casa para estudiar, y obviamente los chicos que han tenido que abrirse a nuevas experiencias, desde los WhatsApp, desde los Facebook, desde todos esos dispositivos para poder aprender. Entonces, yo pienso que los aprendizajes son grandes, son maravillosos, pero que nos han dejado cosas muy bonitas también. Bueno, yo quiero escuchar por acá a Brainer. Sí, muchas gracias. Sí, los aprendizajes han sido bastante, desde lo humano, desde lo pedagógico, desde lo humano como tal, es tener esa sensibilidad, somos seres de lenguaje, y poder interpretar o tratar de comprender ese lenguaje que viene del otro, que es toda su experiencia y toda esa magia con la que él expresa su vida, su experiencia en sí. Entonces, esa sensibilidad que nosotros podemos rescatar, que a veces se pierde, y más en este tiempo de contingencia, que a veces el aislamiento pareciera ser algo muy traumático, pero al mismo tiempo es algo muy positivo, en el sentido en que estamos más conectados con el estudiante, estamos más conectados con el docente, estamos más conectados con la institución en general, la rectora, los coordinadores, y es como ese deseo, para que ellos permanezcan y esa sensibilidad que nos genera para darles y brindarles el acompañamiento como tal. Desde lo académico, claro, han sido retos muy grandes, partiendo pues de que la virtualidad, para algunos puede ser algo traumático, pero para otros puede ser algo que les facilita, pero eso traumático surge algo muy bonito, y es como el docente se preocupa por llevarles a los estudiantes todo lo pedagógico, y que ellos puedan ser receptivos al mensaje que les están transmitiendo. Entonces yo pienso que el aprendizaje ha sido en general, estudiantes, familia, los niños, los adolescentes, coordinadores desde la parte administrativa, por ejemplo, doña Crula Bibliotecaria también con el ánimo de llevarles esos contenidos a los estudiantes y facilitar en cierta medida todo esto. Es un reto para todos, ha sido muy positivo, y bueno, ustedes mencionan un tema muy importante, y es que esta época les ha permitido acercarse mucho más a sus estudiantes, y descubrir tal vez un montón de realidades que cuando estábamos en la época habitual de ir al colegio no había tiempo, estaban como más concentrados en cómo era la vivencia del estudiante en el aula de clase, en el salón, en el colegio, y no de pronto de su entorno familiar, entonces yo creo que eso es una apuesta y algo muy ganador y un punto a favor en este momento, y créanme que cuando regresemos al colegio, a la escuela con nuestros compañeros, tal vez todos van a mirar tanto docentes como directivas, van a mirar a muchos estudiantes con otros ojos, y eso les va a permitir acercarse y digamos profundizar más también en el conocimiento. David, usted no se me va a salvar de esa pregunta. No me asuste, usted se esconde de mis troas. No, usted artista, además de artista, hace parte también de la Secretaría de Cultura que ha acompañado este proceso en la calle, porque les ha tocado recorrer. ¿Esos aprendizajes y esas experiencias que te quedan desde el humano, pero también desde el mundo artístico y en el que usted se mueve? Yo creo que lo primero es no conformarnos, que a pesar de las crisis y las dificultades hay que estar inquietos y creativos. Los sueños no se pueden poner en pausa. Entonces, claro, desde la Secretaría pensamos en una ruta que generara un escenario donde los artistas pudieran presentarse y se les pagara por ese show. Es decir, siempre hay posibilidades desde que estemos inquietos y buscando soluciones. Y los artistas siempre hemos estado en situaciones incómodas o complicadas y tenemos que ser creativos e innovadores. Entonces, esto es un reto más y esto no es solo para los artistas, es para todos. La distancia no nos puede vencer, podemos seguir aprendiendo desde la casa. Y yo aprendí mucho, por ejemplo, en estos 15 programas, llevar un mensaje de esperanza sobre toda la comunidad educativa, a los profesores, a los rectores, a los psicólogos, a los estudiantes, a las familias. Esto es de sacarlo adelante todos, unidos. Así es. Bueno, yo creo que todavía tengo al rector Humberto conectado con nosotros. Rector, háblenos de esas experiencias y esos aprendizajes desde el humano, pero también desde el aprendizaje como directivo. Yo creo que son muchas, pero trate de recogerlas. Yo creo que estamos con la sensibilidad a flor de piel. Desde la distancia estamos reconociendo y valorando aún más nuestros estudiantes, nuestras comunidades, nuestros barrios. Hay una solidaridad enorme en todas las personas de este momento. Los maestros se apoyan con los psicólogos. Hay una interdisciplinaridad, interversalidad hermoso de trabajo del equipo que tenemos como cultura institucional, pero que se ha fortalecido ahorita. Hemos tenido incluso cocina en casa, donde hemos estado compenetrados con los maestros en sus casas. Celebramos el Día del Maestro, cada uno en su casita y lo hicimos de una manera muy agradable. Estamos en contacto con todas las familias a través de reuniones. Todo ha permitido que la gente le note a uno su deseo de abrazarlo a uno, de verlo, de ver sus profesores. Entonces, yo creo que nos ha fortalecido una unidad bonita con una esperanza de amor de volvernos a reencontrar. Creo que esta experiencia tiene que volcarlo a uno hacia permanente, volverla permanente, porque si algo tenemos ahorita es que yo en este momento como rector de un colegio tan grande, la comunicación mía era muy poco frecuente. Ahorita los maestros y todo el mundo me dicen porque al rector lo están viendo mucho más. Todas las semanas estamos con ellos, entonces están felices al rector, lo estamos viendo. Entonces, yo creo que aprovechar esa oportunidad de que ese rector se vuelva más presencial para ellos y yo creo que la tarea que tenemos ahí volvemos permanente de esto y seguir trabajando en unidad fortalecida y nosotros hemos tenido una cosa muy clara. Cada rector, cada ejecutado se vuelve una oportunidad valiosa para construir y los maestros hemos hecho el esfuerzo de hacer la gran tarea. A pesar de que no estábamos preparados, creo que la mayoría de familias han recibido de nosotros de la mejor voluntad, cariño, porque lo que queremos es mandarle a decir hay más más clases que la tenemos ahorita que nunca y jamás enviar mensajes negativos de que hay caos, de que hay angustia, no, mensajes hacia desarrollar dentro del marco de la etapa de recogimiento que yo llamo para que nos unamos aún más, fortalezcamos esas relaciones familiares y en comunidad educativa para que sigamos siendo esa familia bonita que crece junta, aprende junta y resuelve los asuntos de manera racional, objetiva y sentimental de la mejor manera posible para ir hacia adelante, construyendo vida, construyendo un nuevo relance y un nuevo reencuentro cuando nos conozco de manera potencial. Así es, rector, bueno, antes de realizar las conclusiones de estas experiencias significativas, los invito a que veamos el video que nos envió María Celeste Jiménez. Hola, soy María Celeste, hoy voy a hablar del coronavirus y de la pandemia y cuando vayan a la tienda van a lavar todas las cosas y cuando vayan para afuera tienen que lavar también las manos y se tienen que tienen que comprar muchas cosas para no tener que salir. Hay que ponerse guantes para salir y tienen que ponerse la pavoca. Permanezcan en casa haciendo los deberes juiciosos, en casa haciendo los deberes y las tareas. Chao, los quiero mucho, espero que se cuiden. María Celeste, hermosa, acá recibimos ese pico que usted nos mandó con toda esa energía y la invitación es a cuidarnos como tú lo dices, a cuidar desde que salimos de pronto a la casa o salimos a hacer una vueltecita, bueno, cuando regresemos cuidarnos, protegernos, lavar todo adecuadamente, qué bonito ese mensaje. Bueno, y para ya iniciar con las conclusiones de este tema, voy a iniciar con el rector, con Humberto el rector. Vamos a hablar de cómo piensan proyectar de pronto estas experiencias significativas y estas experiencias innovadoras que tuvieron o que se ha tenido durante esta época, cómo se piensa proyectar y me supongo que las quieren continuar. Pues yo creo que es en primera instancia más significar más el anal pegando contenidos porque sabemos que los valores comunicanos que están siempre en directo con nosotros. Eso nos da marca posibilidad que ellos en sus tiempos libres puedan revisar los videos, las capacitaciones y todo lo que estamos programando para ellos. Y yo iría volvernos solidarios no entre nosotros sino con los demás, con los demás rectores de la ciudad que también están haciendo procesas muy buenas, compartirlas, compartirlas en una plataforma para que todos nos vamos ayudando a construir una sociedad donde nos estemos cuidando y de alguna manera siendo un partícipe de no ser libres en la ciudad sino un gran conjunto de instituciones que con sus experiencias se refleje en cada uno de los colegios y se hagan ajustes para que todos tengamos unos mejores desarrollos, unos mejores acompañamientos con la familia. Es el gran propuesto de crecer esto no solo para nosotros sino para los demás. y en las instituciones que tienen los otros colegios también recibirían de muy buen agrado porque las están haciendo también de corazón y con mucha creatividad retomarlas para que entre todos construyamos un trabajo mejor en casa. Así es, rector, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables, ojalá sigan. Claro que sí. Bueno, les cuento que tenemos llamadas de Tratate, Margarita Cardona de la Milagrosa. Margarita, buenos días. Sí, buenos días, señorita. Bueno, ¿qué nos quieres contar? ¿Cómo vas? ¿Cómo has visto el programa? ¿Y hoy qué es el último? Ay, ¿cómo así? Yo no lo sé. Pues a veces los puedo ver, otras veces no los puedo ver. Yo también quería decir era que ¿dónde es que existen todas estas maravillas? Que yo tengo dos nietecitos que están muy grandes ya y han estado escolarizados y en ninguna parte les han prestado ayuda. El uno ya tiene 12 años, el otro 17. y en el colegio más bien, no hablas más de los profesores, no sé, porque también ellos son un poco rebeldes, no han encontrado ningún apoyo, ninguna ayuda, los rechazan, entonces ellos optan por no volver al colegio porque los dicen cosas, entonces el año pasado yo llamé a todo programa que me veía de Telemedellín, de Teleantioquia, de la alcaldía y en ninguna parte, ah, nosotros la llamamos, nosotros la llamamos y nunca se pudo hacer nada con ellos. Vea pues doña Margarita, le voy a contar qué podemos hacer, resulta que desde la Secretaría de Educación se tienen habilitadas unas líneas telefónicas para atender todo este tipo de solicitudes, inquietudes o cuando están pasando digamos por alguna dificultad en el grupo familiar, listo, entonces le voy a dar los números para que lo tome atenta nota y ahí siempre van a tener personal dispuesto disponible para atenderla, vale. Bueno señorita, muchas gracias, muy amable. Listo, entonces 310-236-6840 310-236-6849 y también 313-460-3131 Estas dos líneas, ahí siempre está personal, psicólogos de la Secretaría de Educación que la pueden apoyar, listo, muchas gracias por estar conectada con nosotros y darnos este mensaje. Acá continúo con Sandra, Sandra, hablemos de cómo piensan proyectar estas experiencias innovadoras que tienen en su institución educativa y también cómo digamos articularlas con otras instituciones. Esta experiencia nos dejó grandes aprendizajes, y uno de ellos es que no podemos estar solos, no podemos trabajar solos. En la Comuna 6 hay una gran red de líderes transformadores que se están pensando ya hace mucho tiempo ese asunto de ser jóvenes y de cómo transformar la ciudad a través de acciones pequeñas en cada una de sus familias, de sus barrios, de sus instituciones educativas. Entonces, el reto ahora va a ser seguir unidos, seguir fuertes, creer en que cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestro propio proceso de aprendizaje y eso ya lo hemos venido entendiendo. Los jóvenes lo saben, las familias lo saben, los docentes lo saben, todos somos protagonistas, todos tenemos algo que decir, algo que aportar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, iniciando este nuevo proceso, es unirnos, conversar, encontrarnos, fortalecer las ideas y que haya un espacio para todos. Yo pienso que la unidad es lo que vamos a empezar a replicar de ahora en adelante, para que cada uno sea consciente de que su aprendizaje es propio, pero que puede aportar también al aprendizaje de los demás. Así es, cómo aportar en el aprendizaje de los otros, de los compañeros. Bueno, John Breiner, vamos con usted. Bueno, pienso pues de que ya se dio el primer paso de los muchos que vamos a seguir dando, pero para ti, niño, niña, adolescente, si nos juntamos, si nos unimos, sé que podemos sacar de este proyecto muchas cosas positivas para el bienestar de todos nosotros, de la comunidad, de la institución educativa, de las familias, entonces los invito para que ustedes sigan haciendo sus aportes significativos en el proyecto del periódico Eco Juvenil, ya tenemos varios estudiantes que van a participar para esta tercera edición, aparte de familias que ya nos vienen acompañando y quiero que cada día más nos unamos y podamos sacar este proyecto adelante, que es un proyecto de ustedes. Entonces necesito que sumemos estas energías y salgamos adelante con este proyecto. Así es, yo creo que esta es la oportunidad para seguir felicitando y agradecerle a todos los docentes de Medellín, a todos los psicólogos, a todo el equipo de esta secretaría, jefes de núcleo, rectores, porque sabemos que están haciendo un esfuerzo gigante, un esfuerzo para llevar conocimiento, pero un esfuerzo también para acompañar desde la esencia, desde la familia, desde el entorno a cada uno de los estudiantes, entonces de verdad que creo que se merecen un aplauso gigante desde nuestro programa en Casa Aprendemos Un momento para reconocer 15 programas exitosos para la familia, para los alumnos, para los estudiantes, gracias a todos los que pasaron por aquí. A luz, a Oscar, a Elkin, un equipo maravilloso. Y dice así, Nos vamos a despedir y tengo que agradecer, pero ojalá la vida nos pueda volver a ver, a unir, a compartir, yo lo pido por favor, porque siempre es la escuela un entorno protector. También dejo el mensaje que ahora mi voz alcanza, de paciencia y de fe, y también de esperanza, también de mucha alegría, eso lo reconocemos, y siempre lleven presente que en casa aprendemos. Pero ya voy muy bien porque ya estoy terminando. Bueno, muchas gracias a todos, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos al programa En Casa Aprendemos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, y regresamos a nuestro programa En Casa Aprendemos y continuamos hablando con algunos expertos sobre el debate, sobre algunas herramientas de expresión corporal. y por acá ya está conmigo el ingeniero. 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 Hola. Ingeniero, ¿estás atento? Sí, estaba aquí revisando algo, pero estoy acá contigo. ¿Ustedes no les ha pasado eso que le acaba de pasar al ingeniero Rúa? Que muchas veces estamos concentrados en otra actividad y alguien nos está hablando o por el contrario como que nos vamos yendo así cuando uno está como pensando, yo no sé en qué piensa uno cuando se eleva y la otra persona le está hablando o lo está mirando y uno como que no le pone cuidado? Así como está haciendo usted conmigo, ingeniero. Bueno, eso es una situación muy común, pero yo lo explico más desde lo social. El colombiano es una persona muy rebuscadora, toda hora está pensando en muchas situaciones, estamos acostumbrados a aguerrarnos la comida, las cosas que necesitamos, entonces la mente siempre está como ocupada en otras cosas, nos acostumbramos como a estar hidos. ¿Cómo no va a pensar uno que una persona que se tiene que ganar la plata diario vendiendo dulces en la calle, el ama de casa que de pronto no tiene cómo y tiene que sostener a sus hijos sola? Pues son personas que naturalmente en una conversación de pronto no van a estar en el momento preciso porque tienen la mente ocupada pensando en las deudas, en cómo van a pagar el colegio de los niños, esa es una razón muy común para eso, para la distracción. O sea que muchas veces se debe al entorno social, pero también pasa el caso y es que digamos que hoy estamos acostumbrados a vivir, bueno en este momento en cuarentena hicimos como una pausa, pero muchas veces la vida rápida, tengo que ir a hacer esto, tengo esta cita, tengo esta reunión, entonces mientras usted está conversando con la otra persona o está hablando una relación, una conversación, se distrae porque está pensando también como en el agite del día a día. Bueno, precisamente esas situaciones como te había contado tienen mucho que ver con las inequidades, pero pensemos por ejemplo en las instituciones educativas, en el trabajo, uno ve personas que puedan tener como unas actitudes distintas, de pronto más agilidad para enfrentar este tipo de situaciones, que uno puede ver que de pronto se enfrentan más fácil que otras, muchas veces porque las personas pueden tener más experiencia en ciertas situaciones, uno habla bien de lo que uno es afín, de lo que la persona de pronto tenga una experticia, pero cuando una persona por ejemplo no es experta en algo, como lo mencionabas, una situación diaria, laboral, lo que sea, no es experta en eso, de pronto no va a tener la misma química con eso y eso es un elemento que dentro de un debate es importante estar atento. Bueno, hablemos de cómo dar respuestas concretas y con respuestas rápidas. Pues digamos lo primero es estar atento a la situación, tratar como de concentrarse en el momento porque realmente una persona que revisa los elementos que están en el contexto, lo que le están entregando para dar una respuesta es una persona que va a responder más puntualmente a lo que le están preguntando y no desviarse en temas que de pronto no tengan nada que ver con esto. La atención es fundamental, eso es lo primero. Bueno, ¿cómo mejorar la atención? Porque digamos que muchas veces nos pasa desde los temas cotidianos que prendes el fogón para poner a calentar el agua, la olla y la dejas ahí y pasa el tiempo y se le olvida o se le olvida la reunión que se tiene que conectar o muchas veces también cuando estábamos en clase o en aulas de clase uno era todo elevado el profesor. Paola, ¿qué acabé de decir? Y uno como, ay no sé, ¿cómo mejorar la atención? Bueno, pues digamos que hay muchas formas pero principalmente un consejo que yo puedo dar es tomar un buen libro. Coja un libro, le hace 10 paginitas y determine cuántas veces se perdió del hilo conductor. Si usted se perdió más de dos veces es porque definitivamente no es atento y precisamente la manera de hacerlo es le hace otras 10, váse concentrando porque precisamente la característica del libro es que lo pone usted en el aquí y en el ahora y eso es un elemento vital en un debate porque precisamente si usted no lo está el otro sí está pendiente de los errores que usted pueda estar cometiendo dentro de su argumentación y es por eso que un buen libro es un consejo muy bueno para una persona para mejorar la atención. Ya en algún momento usted ya va a ver no, no me perdí ninguna vez, pude comprender y seguir el flujo normal de manera espontánea del libro y le puedo decir de qué se trataba. Voy a aplicar ese consejo, normalmente siempre me toca volverme porque me pierdo en alguna parte, me leo, no sé en qué estoy pensando pero sí, bueno, ¿qué ventajas tiene ser atento? Pues primero, laborales porque si usted es una persona atenta cuando usted llegue en una entrevista de trabajo por ejemplo, usted puede identificar cuáles son los gustos de su jefe, entonces en esa medida pues digamos responder en la medida en que usted conoce mejor la organización, en dónde usted está parado en ese momento, ser más afina de eso, en el tema de tránsito usted va manejando, entonces usted pues identificar las señales de tránsito, evitar cometer un accidente, esas imprudencias muchas veces ocurren porque vamos pensando en otras circunstancias y fundamental y a lo que nos ocupa, en los debates, porque precisamente tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo para responder acorde a eso y no salir con cualquier barra basada, es muy importante y en la cocina pues si uno deja un arrocito en bajo de algo y se pone a hacer otra cosa pues se va a quemar evidentemente y nos va a tocar volver a hacer lo mismo, entonces nos evita repetir hechos y cometer imprudencias. Bueno, ya para finalizar profesor, estamos hablando que entonces estar atentos no solamente implica, o sea, yo creo que vincula todos los sentidos porque es estar atento con lo que está pasando en el entorno, cuando usted decía, cuando llevo una entrevista de trabajo o cuando estoy con mi jefe visualizar cuáles son sus gustos pero también, digamos mentalmente, yo creo que abarca todos los sentidos. Sí, efectivamente y una frase de un filósofo René Descartes es que los sentidos nos engañan y nosotros vivimos en un mundo que hay tantos estímulos en todo momento que estar atento a todos es complejo pero pues muchas veces cuando nosotros percibimos algo y sentimos que es real podemos engañarnos y donde está, por ejemplo, caemos en las falacias que ya dijimos, en los falsos testimonios. Hay un libro muy interesante que recomiendo mucho que se llama Inteligencia Visual de Amy German que precisamente explica a través del arte como herramienta pedagógica para que nosotros podamos evitar caer como en esas imprecisiones de la realidad porque cuando nosotros estamos leyendo y vemos algo donde no lo hay porque estamos acostumbrados a leer mucho una palabra o vemos cosas donde no las hay pero es precisamente la falta de experimentación de cambiar de experiencia de estar pendiente de lo que está ocurriendo la que hace eso entonces es muy recomendado para poder, digamos, enfrentar eso. Listo, profesor, ingeniero Luis Rúa, muchas gracias por acompañarnos no solo acá en el CETS sino durante estos 15 programas que realizamos que muy juiciosos y no estabas acá nos enviaba un video muy animado mostrándonos todas esas herramientas esos elementos que debemos utilizar a la hora de debatir. Muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto. Bueno, los invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso en nuestro programa En Casa Aprendemos el día de hoy es la última emisión que tenemos de este programa y ya se encuentra conmigo Wilder Quiroz que ya nos había acompañado en un programa anterior él es profesor de inglés y tiene todas esas habilidades sobre este tema y hoy nos va a enseñar como dos conceptos básicos que podemos tener en el aprendizaje del inglés y es ludificar y gramificar Gamificar Gamificar listo en temas de inglés Correcto Bueno, Paula lo que pasa es que ya hoy siendo el último programa una de las preocupaciones es qué va a pasar después o sea cómo vamos a aportar a esos procesos entonces hoy venimos con una propuesta que es brindarnos los recursos para que tanto los estudiantes como los profesores puedan seguir el proceso de una manera más autónoma entonces pues básicamente hoy vamos a apuntar a tres problemas que tenemos en la educación virtual uno es cómo mejorar la motivación de los estudiantes cómo hacer que ellos se motiven más por el aprendizaje ahorita explico mejor eso otra es cómo hacer para que lo que hagamos en las clases el profesor lo pueda evaluar fácilmente y otra más importante es cómo hacer para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo de una manera autónoma para que ellos se puedan autorregular autogestionar su aprendizaje ¿vale? entonces es uso didáctico de aplicaciones en línea para el fortalecimiento de habilidades comunicativas ¿para qué? para hacer un diagnóstico y un seguimiento todo el tiempo del proceso del estudiante porque digamos una de las preocupaciones como docente casi todo el tiempo es si estamos aprendiendo en esas clases en línea entonces estas aplicaciones nos van a ayudar a hacer el seguimiento de una manera más cercana de una manera más significativa y así pues podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo las actividades de aprendizaje si están surtiendo un fruto eso es muy importante ahorita nada más he escuchado algunos docentes hablar y decían bueno ¿cómo garantizamos que el estudiante si es el que está haciendo digamos la tarea la actividad o no lo está haciendo el hermanito mayor o la mamá o el papá cómo garantizamos que si está aprendiendo pero también cómo somos algo flexibles en estos procesos de evaluación con los estudiantes además porque para el docente normalmente un grupo es no sé 35 o 40 estudiantes entonces cuando están todos en el mismo salón pues él mira bueno cuál es la intención y si lo están haciendo pero ya es individual me supo que se empieza a volver más complejo para los docentes correcto entonces hay cuatro cuatro conceptos claves rápidamente los explico para que los docentes puedan hacer un ejercicio organizado y digamos significativo el primero es la evaluación formativa ¿qué es la evaluación formativa? es un proceso en el cual yo le tomo la temperatura al proceso ¿sí? como cuando estamos cocinando miramos si está o no está todavía si necesitamos hacer otras cosas entonces hacemos evaluación formativa lo otro es ludificar o gamification que es básicamente la estrategia es una técnica que consiste en aplicar la lógica de los juegos o el aspecto lógico de los juegos en educación entonces así como jugamos cualquier juego en el computador o en el celular es aplicar esa misma lógica y esas mismas motivaciones pero ya con un fin educativo y para eso pues generamos un e-learning que es lo que estamos haciendo ahora es la enseñanza y el aprendizaje en línea y eso lo tenemos que hacer a través de un LMS o un Learning Management System en este caso la mayoría de los docentes en Medellín estamos haciendo Google Classroom ¿para qué lo estamos haciendo? para que podamos gestionar todas esas actividades entonces este sería Google Classroom ahí tengo por ejemplo tres clases y cada clase va a tener unas actividades pero entonces te pregunto Paula ¿has estado en un curso virtual alguna vez? sí ¿y qué es lo más difícil de un curso virtual? me acabo de acordar del profesor Luis Rúa la atención o sea uno se dispersa muy fácil exactamente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a utilizar esas técnicas para cautivar la atención de los estudiantes ¿y qué es lo que más le gusta a un estudiante? jugar sí entonces estas tres plataformas nos ofrecen la posibilidad de crear material y ellas mismas gestionan el juego entonces vamos a mirar Quizzes Cahoot que es súper famoso y Quizlet entonces ventajas que son gratuitos que es en línea o sea solamente necesitas tener internet que los puedo adaptar o los puedo personalizar hay personas que ya tienen material listo yo solamente puedo adaptar mis propias cosas a ese punto iba porque listo ¿cómo la aplicación yo puedo aplicarlo para ciencias naturales pero también para sociales para los niños de quinto pero también para los de octavo exactamente me pide como unas me hace unas preguntas generales para yo ingresar el contenido ya les voy a mostrar cómo creamos fácilmente una actividad perfecto permiten interacción en tiempo real con un código yo puedo poner a todo mundo a jugar en tiempo real y yo monitoreo la actividad desde la casa ¿cuántos digamos estudiantes pueden estar en esta actividad en tiempo real? depende de la plataforma algunas veces pueden ser cien, doscientos ah no todos por ejemplo ahorita podríamos hacer si tuviéramos tiempo podríamos hacerlo con todas las personas que quisiesen ofrece retroalimentación o corrección en tiempo real importantísimo porque tú sacas un error una respuesta mala inmediatamente la pantalla automáticamente te dice cuál era la respuesta correcta entonces te da sin la necesidad que el profesor te diga esto es lo correcto inmediatamente automáticamente el formulario te da la respuesta correcta califica de una vez califica de una vez los estudiantes no necesitan registrarse solamente necesitan un código o un enlace son compatibles y se pueden vincular con Google Classroom entonces el docente puede planear inmediatamente poner el link y ya le quedó en su Google Classroom el juego y mucha practicidad para los docentes que es lo más importante ya no tengo que ponerme a calificar uno por uno sino que el sistema automáticamente me da un reporte ¿de cuántos estudiantes y nombres? porque cada código me supongo que está vinculado a una persona exactamente y puedes mirar en qué preguntas equivocó cada persona entonces el porcentaje de proeficiencia el porcentaje de nivel de competencia entonces rápidamente les voy a mostrar solamente quizzes que básicamente los tres funcionan igual hagamos ejercicio con uno para que los profesores no exactamente entonces por ejemplo aquí estoy en la plataforma quizzes ¿qué pasa acá? yo aquí voy a buscar digamos quiero aprender hoy sobre el verbo to be ¿cierto? entonces verbo to be aquí ya hay un montón tres treinta y siete mil trescientos dieciséis cuises ya hechos por otros docentes ya elaborados ya elaborados ¿qué hago yo? si lo quiero guardar para mi clase guardo y lo adapto ¿cierto? si no entonces voy a jugar de una vez entonces voy a guardar se puede modificar hagamos el ejercicio de una modificación que tenemos tiempo todavía porque este tema les puede interesar a muchos docentes entonces por ejemplo voy a ir a una clase de principiantes beginners entonces terminado voy a ir entonces a mis clases perdón a mis colecciones que estoy en beginners voy a ir a ese formulario que acabé de guardar ¿y qué voy a hacer con ese formulario? puedo revisarlo primero mirar si eso es una cosa muy importante tengo que revisar primero no solamente y mira que tiene la opción para editar entonces edito de acuerdo a lo que yo estoy enseñando en mi clase y voy y edito tiene un editor súper bueno nueva pregunta o puedo mirar opciones de pregunta de otras personas que ya han hecho otras preguntas y simplemente añado y voy formando mi propio cuestionario cuando termino aquí en la esquina de arriba terminado ahora lo más importante Paola tengo tres opciones primera jugar en vivo quiero jugar ya estoy en clase voy a jugar en vivo con mis estudiantes ¿qué me va a generar eso? me va a generar me va a generar un código ese es el código que los estudiantes van a meter y ya están en juego con todos sus compañeros y con el profesor tengo otra opción la opción de asignar o sea una tarea entonces yo no voy a jugar en vivo solamente les voy a dejar para que este estudiante que pronto no tiene esto muy claro para que lo practique le voy a dar una fecha le voy a dar digamos tres días que es el mayo 30 y continuar y este link mira que está compartir un enlace con Google Classroom simplemente copio acá y en Google Classroom se lo pongo o se lo envío al estudiante y tiene otra todavía mucho más interesante que me ha encantado a mí que es la práctica individual ¿qué pasa con la práctica individual? yo no tengo acceso al resultado del estudiante el estudiante simplemente practica practica antes de un examen por ejemplo si se equivoca muchas veces el profesor no se va a dar cuenta exacto no hay presión porque el estudiante va a estar practicando como si estuviera practicando en su casa pero con las cualidades de un juego porque es que lo chévere de esto es que es como un juego yo tengo siempre hago esta pregunta porque me parece muy importante digamos que quede claro para los estudiantes si estas aplicaciones la pueden tener también en el celular es decir la pueden ver pues se meten pues como a Google a Classroom a Classroom y ahí está el link y la pueden utilizar desde el celular pero si necesita conexión solamente la única lo único que necesitan es internet es todo lo que necesitan para las tres aplicaciones entonces sigamos acá miramos ya mostré quiz entonces vamos a mirar como hay muchas opciones en todas las materias mejor dicho entonces ya les enseñé como crear adaptar cierto vamos entonces todas las asignaturas vamos a encontrar temáticas exacto entonces les mostré como adaptar pero ahora como creo desde cero entonces tengo cinco opciones de pregunta que todas son calificables automáticamente simplemente selecciono una de ese tipo de pregunta modifico en un menú rápido modifico si esto es público cuánto se demora por pregunta en este caso por ejemplo 30 segundos y luego hay un control de calidad el mismo la misma plataforma te dice que también te está quedando el quiz te evalúa qué tan buena es la herramienta o sea que es un control de calidad y es como una lista de chequeo entonces te dice tú ya hiciste añadiste una imagen ya lo compartiste añadiste calificaciones cuántas preguntas hay entonces es una herramienta súper útil para los profes porque es muy práctica yo a veces creo los quizzes en 30 minutos bueno ya les expliqué esto entonces mira el reporte te da reporte por persona del nivel por ejemplo el primero David tuvo 93% de exactitud mientras que Fran tuvo 83% de exactitud para qué me sirve esto porque entonces las herramientas si por ejemplo todos tienen 50% quiere decir que yo no estoy haciendo un buen trabajo y ahí viene la evaluación formativa ¿qué pasa? entonces yo tengo que mirar si mis actividades si están funcionando entonces no solamente me sirve para evaluar el aprendizaje sino también la efectividad de la enseñanza que también lo estoy haciendo yo como profesor excelente es decir profe ahí cada uno cada estudiante usted comparte el link generan el código y aparece con nombre propio exactamente y él saca el reporte es decir que el profesor en su listado no necesita estar ahí sino que una vez sabe él ganó Pepito Pérez va muy bien y puedo crear incluso subgrupos y puedo personalizar eso exactamente una opción muy chévere de este programa también si me pueden mostrar por favor es que tiene la opción acá de enviar a los padres yo incluso le puedo enviar al padre de familia cómo le fue a su hijo en ese quiz bueno profe llegamos al final de nuestro programa los quería invitar a un webinar que vamos a hacer para profundizar sobre este tema vi ahora entonces vamos a la última un segundo por favor en este link los profes que están en su casa que yo sé que de pronto quieren saber más sobre este tema pueden en este momento tomar una foto a este link o a este código QR y se pueden inscribir al webinar el próximo martes listo profesor muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes les agradecemos por estar conectados con nosotros por ser esos televidentes fieles recuerden que hoy es la última emisión de este programa en casa aprendemos que es de la Secretaría de Educación de Medellín entonces un abrazo gigante y gracias por estar ahí hoy nos vemos por supuesto a las dos y media y listo fin chao gracias muchas gracias a ti muchas gracias no porque no me pare